En los últimos 10 años, 1.025 miembros de las Secretarías de Seguridad Pública de la Defensa Nacional y Marina han caído en prisiones federales. Un tercio de ellos fueron apresados en 2015 y 7 de cada 10 uniformados han sido acusados de delincuencia organizada. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social destaca que los militares encarcelados en su mayoría son cabos. Se registran un exteniente coronel, un teniente y siete sargentos detenidos por delitos contra la salud. Los marinos presos presentan cargos en su contra por delincuencia organizada y extorsión y los encarcelados de seguridad pública en su mayoría son policías municipales acusados de homicidio y delincuencia organizada. La información entregada por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social fue desglosada por prisiones federales y solo en algunas de ellas se dio información sobre el rango de los precios. En los 10 años reportados se cometieron más de 1.500 delitos por parte de quienes alguna vez trabajaron en la seguridad de la población. Eso quiere decir que cada uno de ellos cometió 1.5 delitos en promedio, aunque se registraron casos con más de 5 ilícitos.